El fútbol brasileño ha sido cuna de grandes talentos, que han alcanzado y dominado la cima del fútbol mundial, sin embargo también ha sido cuna de grandes promesas que no terminan por consolidarse, tal es el caso de Pablo Enrique Ganso, mejor conocido como Ganso, que pasó de ser la gran pareja de Neymar con la que brilló en Santos, a ser desechado del fútbol europeo. Ganso nació el 12 de octubre de 1989 y su talento rápidamente lo llevó a las inferiores de Santos, donde compartió vestidor con jugadores como Neymar y Robinho, y donde debutó en 2008 como una de las nuevas grandes promesas que ilusionaban a todo Brasil. El talentoso mediocampista ganó una Copa de Brasil, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana con Santos, por lo que a sus 20 años ya tenía el mismo valor que Neymar, y aunque era pretendido en Europa, fue fichado por el Sao Pablo, que pagó una suma de casi 10 millones de euros, a pesar de que se hablaba que el Milan había puesto una oferta sobre la mesa del conjunto brasileño. Con Sao Pablo, Ganso ganó una Copa Sudamericana y se convirtió en la principal figura del equipo, aunque de a poco su brillo comenzó a apagarse, pues sus posibilidades de Europa se desvanecían hasta que apareció Sevilla, que hizo oficial su fichaje en el año de 2016. La oportunidad europea llegó muy tarde para Ganso, pues con 27 años y con toda su carrera en Brasil, su ritmo de juego no estaba al nivel del fútbol español, por lo que no pudo encontrar regularidad, e incluso fue criticado por la lentitud con la que jugaba, algo que provocó su sesión al modesto Amiens de Francia, luego de apenas dos temporadas, y donde terminó su aventura por el fútbol del viejo continente. Ganso volvió a su país en el año de 2019, cuando Fluminense anunció su fichaje luego de terminar su contrato con Sevilla. Por su parte, con la selección brasileña, el habilidoso volante debutó en 2010, e incluso fue llamado a la Copa América un año más tarde, alcanzando su punto más alto, ganando la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con 31 años, Ganso sigue con el flu, donde a pesar de no registrar sus mejores números, mantiene viva su carrera, en la que se esperaba se convirtiera en una auténtica figura, pero lamentablemente estuvo muy por debajo de las expectativas.